estamos en solo Uruguay ¡Vive bien! ¡Dusasajas! ¡Vamos de lleno obligatorio! ¡Eh! ¡Que quiera! ¡Tes con el otro padrón ya! ¡Fuente! ¡Avimenta de esbaladizo! ¿Puedes poner los placos para ustedes? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver más allá! ¡Se ver más allá! ¡Santa Tereza e Punta del Diablo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡E es muy legal! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ajá! este punto aquí, es fácil y al día atrás vamos a abrir el día Marbe wow, mal suave vamos para Hoka Ruto 9 estoy sabiendo ahora que va a haber encontro de moto en Punta del Oeste cual no vamos participar mas va a haber si alguien está viendo ahí põe en un comentario y y nos vamos pasar reto no está programado sábado a gente va a estar retornando que sería hoy un encuentro la pista de avión va a abrir pero aquí rata caso de algún problema alguna pane o la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eee? ¿Qué te sientes? ¡Fale ahí! ¡Seggamos al Forte! El Torres de Sant Teresa, Uruguay ¡Bibélisca! ¡Ese barulho va a ser loco! ¡Lá Brasil, ¡oh! ¡Lá es Brasil! Paseio por volta del Forte, ¡eh! ¡Este va a ser Galuda, ¡eh! . . . . muy beijoso tomara que no sea rolando las ondas ya está la 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 me da ropa me da ropa titular os barringers tra settlement data o alan que yo puedo decir para vosotros carlos aquí y ese de un lado león prensa deserta canalzinho para entrar canalzinho que a si no se ver o canal zinho larga la dentro está sem onda mas está bom o bode borde a borde borde ¿Qué es lo que está en agua? ¡Ah, que azar! Pero es legal Está en el fondo Vamos ver como quebra las pedras Esto es lo que da Trouxe el Long, pero no me dio tiempo para alugar prancha Si necesitamos alugar prancha Olha allí, ya quebra Que mierda Olha allí ¡Ah, véi! Ó Tiene protección allí, ó Para barrar a cara El perazón Vem, entra para cá Vem para aquel lado Vamos ir filmando a Bruna Vamos lá Nas pedras É isso aí, galera Estamos na pedra Sem... No mar sem prancha No mar sem prancha Que delicia Que lindo É, véi Deve dar... Comichão Oh no, no saldo É isso aqui, cara Vem, vem, vem Vem, vem Fala sorriso, Bruna Que lindo Essa da minha esposa Para lá é o Brasil Para lá é a África Para lá é a Patagónia É, véi Tinha uma escada ali, ó Ah, véi Tinha uma escada ali, ó Ah, véi Acho que vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Com o mar, com a luz E as estrelas É tudo muito lindo Mas olha só Depois eu acho que a gente sai amanhã A gente dorme em Punta do Diablo hoje E amanhã vamos um monte de video Passar por Punta por ali Vamos ver De repente sair um vídeo ou dois vídeos E é isso aí, cara Tchau pra vocês Se gostaram aí Me ajuda Compartilhando Se não gostaram também Me ajudam compartilhando Gostou, deu like Não gostou Não dá like Dá dislike Me xinga Xinga todo mundo Fala que... Fala que... Que bombinhas é muito melhor É isso aí, cara Abraço pra vocês Tchau, tchau